Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor me muera Oh oh oh, oh oh, mentirosa No me importa que de amor te mueras Te ves bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada lo que siento el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu maldita y tensión Y mira no es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil Estar cerca de ti no es fácil Y la vida se volvió difícil solo por ti Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando sola y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fui tu pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Oh, 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 oh Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así